Deja que nunca imaginé llegar a enamorarme En el aire tenemos todo lo que nos... En el aire tenemos todo lo que necesita Te informamos ¿Quién fuera secretario de Cultura? Tario, Tura Respondemos tus preguntas Después mandé a la goma en la dieta No me digas Hacemos importantes reflexiones También es la garantía de que no ganaré nada nuevo ¿Se me entendió? Va de nuevo Yo no me entendí Pero lo más importante Es que te escuchamos Es que te escuchamos Buenas tardes, buenas tardes a todos En estamosalaire.com 245-7492 El número en el estudio El correo electrónico Cabina Arroba Estamosalaire.com En internet www.estamosalaire.com Son las vías de contacto con este espacio El saludo para todo el equipo que hace posible la emisión De al aire A Néstor Vázquez en los controles Néstor, buenas tardes Al Águila A Melisa Lozano Ludwig Cuevas Vero Altamirano Isra Valero Que no sabemos dónde está No sabemos nada de él Estamos muy preocupados Viene por la once Viene por la once Dice normalmente Y su servidor Manuel Frauto Estos listos para iniciar Este programa Como ustedes saben Hoy es jueves Es jueves retro Y vamos a compartir con ustedes Canciones en vivo Historias y demás A través de la frecuencia universitaria Y recuerden también Que nos pueden ver en Estamosalaire.com Fíjate Cuando uno llega tarde a un lugar Lo que sucede es que le quitan precisamente su silla No, no, no No, no, no Por favor Por favor Permanezca usted ahí Vero Altamirano ¿Cómo te va? Buenas tardes Ay, hola Muy buenas tardes Me va muy bien ¿Sí? Sí ¿Actitud de jueves? ¡Y es jueves! No me sale, ¿verdad? No nos convenciste mucho A ver, otra vez desde arriba Ay, es que no tengo Vero Altamirano Hoy es jueves ¿Cómo te va? ¡Y es jueves! Muy bien, muchas gracias ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad! Y rabias ¿Qué tal? Y también está con nosotros José Luis Pandal José Luis ¡Ya es jueves! ¡Ya es jueves! Oye, yo vengo en representación De Israel Valero Me digo que si por favor Podría yo representarlo en esta mesa No más que tú sí vas a hablar bien Hago la aclaración Yo sí llegué a tiempo ¿Eh? Yo sí llegué a tiempo Y entusiasta Sí, claro Ya se escuchó Ya se escuchó Exactamente Así es ¡Irisra Valero! ¿Qué tal Manolo? Hola Berito ¿Qué pasó Israel? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Y ahora por qué tan así? Pues ya ves los estragos de los del clima De lo del clima De lo del clima Ya ves esto De lo del clima Los estragos del clima Dije No, no, no dijiste eso ¿Por qué todavía nos regañas? Dijiste de lo del clima Oye, entonces andas mal de la garganta Pero te impide usar las manos Para mandar un mensaje De ya voy para allá Yo te dije Llegó un mensaje Voy en la hora No tengo batería Ni en mi celular Ajá Ni en mi radio Fíjate Pues porque se me descargó Ahorita los dos No me digas ¡Qué cosa! Amigo, ¿cuándo no te he avisado Que llego? Hoy Bueno, hoy fue porque las dos cosas Coincidentemente no traen batería Sí ¿No? Es feo cuando ninguno de los dos Te funciona, ¿no? Sí, sí, sí Se lleva la desesperanza La desesperación Y la forma en que comienza A molestar al prójimo ¡Qué feo, qué triste! En serio Me quedé sin batería En los dos equipos Qué bueno Ahorita que mencionabas los dos Me acordé Decía un cuate Que estaba Pues en la cama Con su señora Y que le dijo Venga, tengo que confesarte Que tengo otro Digo otra Y que le dijo Pues úsala también Bueno Iniciamos al aire A través de Radio Boapel 96.9 De su FM La universidad También se quedó sin batería La flaca ¿También te quedaste sin batería? Sí, sí, sí ¿Qué cosa, hombre? Algo está pasando aquí Se están descargando los teléfonos Sí Maldición Ahorita nos Ponemos rápidamente Al corriente Isra No te digo que cargues tu teléfono Bueno, sí, ¿verdad? Porque necesitas monitor Simplemente por eso Sí, sí Porque el otro Pues ves que no Estamos ahorita en periodo De no De confiscarlo Ajá A los mensajes que lleguen a través De tu teléfono Sí, pero necesito monitor Entonces voy a conectarlo Qué bueno que necesitas monitor Isra, puedes darnos el número en cabina Creo que sí 2221616284 Oye, además se le pone la voz sensual al Isra Y hasta la manera de hablar No Creo que dice 6184 ¿Cómo estaba yo en la mañana? No sé cómo estabas en la mañana Te estoy diciendo ahorita que te escuché Vuelve a dar el número, amigo 2221616284 2221616284 Ajá Ahorita lo hiciste distinto No ¿Cómo estaba en la mañana? Tiene que aprovechar Sí, verdad Las bondades que le da a la enfermedad Eso es cierto, Isra Sí Tú cuando tengas chance, aprovechalo Sí, no desperdicies No, claro que no Balón a modo para adentro Eso Como tiene que ser Como tiene que ser ¿Cómo qué? ¿Qué? Que abusado Que abusado Ok Es que este le da En la garganta, en las orejas, en las manos Y todo Se ataruga general Bueno, pues ya estamos listos para iniciar al aire A través de Radio Buape 96.9 de su FM La Universidad de la Radio Y gracias también a los que nos ven Y nos acompañan en televisión Esta como todas las tardes De lunes a jueves A partir de las 3 En estamosalaire.com Iniciamos al aire Hoy en al aire Les presentaremos el video Del rescate de los limpiavideos Del World Trade Center De Nueva York Platicaremos con Carlos Bautista De los Niños Índigo En colaboración de Algarabía Nos acompañará en el estudio José Merodio Para invitarnos a su espectáculo Pepe Acústic Nos dará detalles Del concierto de tributo A The Beatles Es jueves retro Y estarán con nosotros Rizoy y Abascal Para recordar las peñas en Puebla Esto y más en al aire Quédense con nosotros Con una inversión De 24 millones de pesos El rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró el edificio Del colegio de danza Así como un estacionamiento Y una planta de tratamiento De aguas residuales En el conjunto arquitectónico Que integra además A los colegios De etnocoreología Y música En la Escuela de Artes De la Boa En México El Congreso de Guerrero Pide tregua A manifestantes Bernardo Ortega Presidente del Congreso De Guerrero Dijo que los legisladores Proponen establecer Una mesa de diálogo Con los padres De los 43 normalistas Desaparecidos Para evitar protestas violentas En el mundo Pactan México y China Fondos por 7 mil millones De dólares Los presidentes De ambas naciones Anunciaron la creación De dos fondos Uno de ellos Entre Pemex Y tres empresas chinas Por 5 mil millones De dólares La FIFA blindará El Mundial de Rusia Contra el racismo El secretario general De la FIFA Anunció una serie De leyes y sanciones Contra el racismo En la próxima justa Mundialista De Rusia 2018 Espectáculos A dos años De la muerte De Whitney Houston Se anuncia El lanzamiento Del CD Y DVD Whitney Houston En vivo El próximo lunes Será presentado Se trata del Quinto álbum En vivo De la cantante Pop Estás informado Al aire Un día como hoy De 1968 Se estrena la película Yellow Submarine Cuando empezaban Los Beatles Por allá De los primeros 60 Les contrataron Para rodar Tres películas Todo un sueño Que les equiparaba Con el Rey Con Elvis Se rodaron Las dos primeras Y a órdenes De los genios Del nuevo cine británico La tercera Quedó pendiente Y se fue convirtiendo En una pesada losa Para los cada vez Más independientes Y poderosos Miembros del cuarteto Habían conseguido Dejar las giras En parte por la presión De las masas En sus conciertos Y en sus desplazamientos Y cada uno había comenzado A hacer cosas Por su cuenta Cada vez era Más difícil Contar con ellos Pero un contrato Con United Artists Estaba firmado Y faltaba aún Una película Para completarlo La solución Fue la de rodar Una cinta De dibujos animados Cuyo argumento Giraría en torno A la banda Que se ilustraría Con canciones Escritas específicamente Para ella Y con otros éxitos Del grupo Porque el contrato No solo incluía La sesión De todo tipo De derechos Sino además La creación De una banda Sonora original Para la película La pereza O la falta De interés Hicieron que Solo 6 De las 15 Canciones Que suenan Fuesen escritas Originalmente Para la banda Sonora El resto Se completó Con material Ya grabado Por el grupo Para el que Se idearon Las correspondientes Escenas Este es uno De los temas Es el que le da Título A la película Y esta cinta Se estrenó Un día Como hoy Pero de 1968 Se trata De Yellow Submarine Esta tarde Aquí en el aire ¿Se acuerdan De esa película? De Yellow Submarine Era muy chico Eras muy pequeño Si, si, si Bueno En ese álbum Aparece When I'm 64 Exacto Uno de los temas Que por alguna Extraña razón Siempre ligo contigo Cada vez Me gustan más When I'm 64 Exactamente Así es Así es Bueno pues ahí está El recuerdo De la efeméride Esta tarde Aquí en el aire Oiga les decía Que les íbamos a presentar El video De unos Muchachos Que estaban haciendo Su trabajo Limpiando Para abrir Limpiando vidrios Limpiando vidrios En el World Trade Center Que recién Lo platicábamos Fue inaugurado Y que es el edificio Más alto De los Estados Unidos El nuevo World Trade Center Así es En el anterior Ya era muy complicado Limpiar algo No, si trataron Pero ya no Oye Como la de ahorita De Whitney Houston Su cuarto álbum En vivo Nomás que lo grabó Cuando vivía Falleció hace dos años Es que su cuarto álbum En vivo Y el primero En muerto En muerto Los bomberos Los bomberos De Nueva York Rescataron Este miércoles A dos trabajadores Que habían quedado Atrapados En una plataforma En el piso 68 Del World Trade Center Estaban limpiando Las ventanas Del recientemente Inaugurado Rascacielos Y bueno Pues este rescate Por parte De los bomberos Allá en Nueva York Pues es algo Que llamó poderosamente La atención Porque además Evidentemente La altura La complicación Y uno Normalmente Supondría Que pues esto No les Pasaría Sobre todo En Estados Unidos No pasa Claro Así es Entonces ahí vemos Las imágenes De cómo estaban Los limpiavidrios En el piso 68 Y que se les va De lado Pues esta estructura Que utilizan El andamio Que es lo que utilizan Para Pues Colgarse A esa A esa distancia A esa altura Y bueno Pues son las imágenes Del rescate Que publica hoy BBC Mundo Pero bueno Pues sin duda Siempre llama la atención Yo soy absolutamente Incapaz de hacer eso Y rompieron un vidrio ¿Qué hicieron ahí? Sí, sí, sí ¿En serio? Cabe ser dificilísimo Romper un vidrio de esos Sí, claro Pues hicieron ahí El boquete Y bueno Pues fue el rescate De estos muchachos Que andaban en la limpieza Allá en el World Trade Center Ya está listo Para platicar con nosotros Esta tarde Carlos Bautista En la colaboración De Algarabía Es falso Que el pelo Y las uñas Crescan después Pues de muertos Como la piel se contrae Y se seca Da esa apariencia Información que cambia Tu concepto del mundo Solo en Algarabía Léeme y sabrás www.algarabía.com Carlos Bautista Carlos Bautista Está en la línea telefónica Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Listos para platicar contigo Esta tarde Con Bueno, pues este Mito de los niños Síndico que aparece en Algarabía Así es Pues últimamente se ha hablado Llamados niños Llamados niños Quintos Bueno Sí Adelante Adelante Carlos Bueno, pues se cree Bueno, los que creen En esta En esta Ni siquiera me puedo decir Idea Es un Pues una Es 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 una Pues dicen que Hasta su origen puede ser Extraterrestre Que son la reencarnación De quienes En otros días Fueron habitantes Perdón, en otros días Fueron personas célebres Ya sabes, ¿no? Nadie quiere ser Este Pues así que fuiste No, pues todo el mundo Dice haber sido Biopatra O Napoleón O Julio César Nadie dice Pues fui un soldado romano, ¿no? Ajá, sí O un limpia parabrisas Exacto, ¿no? Ajá Exacto Todo el mundo fue Alguien Famoso, ¿no? Sí Y pues entre las habilidades especiales O supracíficas Que supuestamente Tienen estos niños Se puede necesitar La telepatía O capacidad de comunicarse Con otras personas Por medio de la mente La cliariaudiencia Es decir Donde adelantarse De lo que van a escuchar Ajá La telequinesis La habilidad de mover cosas Con la mente O incluso curar enfermedades Con la mente Y la precognición O facultad de conocer el futuro Así de ese tamaño Son casi como los X-Men Ajá Sí, sí, sí Y que en todo caso Tal vez mi abuela Quepa en esta dinámica Porque cada que llego A verla Me dice Precisamente ahorita Te iba a hablar Yo creo que te hablé Con la mente Así me dice mi abuela Bueno pues La realidad es que Esta denominación De los niños índigo Proviene De un libro Que se publicó En 1982 Que se llamaba Entendiendo tu vida A través del color No sé Estos metafísicos Del color Y del aura Y pues Esa palabra No suena mucho Está muy en boga Esto del aura Había un cuate En el siglo XIX Llamado Andrew Jackson Que decía Que había Atmósferas psíquicas Que después Serían llamadas Auras Y más tarde Miembros de una Sociedad Teosófica Que asociaban La habilidad De ver auras En la facultad De percibir Los chakras Esta serie De centros De energía Asociados Con diferentes Partes del cuerpo Hay quienes Practican Estudios Disciplinas Esotéricas Y dicen Que eso es casi Como que Si están alineados Sus chakras No tienes Lo que estar enfermo Ni tener nada Y bueno Pues en realidad Esta Supuesta Aura Se basa En una Pues una falsa Percepción Que se dio Durante Algunos años Con una cámara Que se llamaba Una cámara Kirian Que fue inventada En los años 30 Un soviético Que se llamaba Semyon Davidovich Y Pues resulta Que la supuesta Aura Que fotografiaba Este Este instrumento Podía Como Reflegar El campo Eléctrico O el campo Electrónico O la humedad Del aire Los objetos Podía Digamos Registrar Eso Entonces De ahí viene Que se les llame Niños Índigo Porque A diferencia De estas personas Supuestamente Estas cámaras Reflejan Un tono Azulado Alrededor De estos niños Con cualquier objeto Sucede lo mismo Incluso Aunque no tenga vida Exacto La cosa es que Puedes O sea Un tomate Un zapato Un carro Una casa Lo que sea Y de todos modos Te va a salir La dichosa Aura Que en realidad No significa nada O sea Ya después se probó Que no hay nada Científico Que revele Esta dichosa Cámara Pero digamos Es como la Evidencia Científica Que tienen Quienes creen En esto Y bueno Pues Digo Sin ofender A alguien En particular Hay Los que Enarbolan Esta cosa De los niños Indios Dicen que Actualmente 90% De los niños Menores De 10 años Son índigo Pero en realidad Pues lo hacen Estos Pseudo institutos Para que Pues los papás Crean que son Pues Tienen Un niño especial Y lo metan A escuelas especiales Y además Les cobren Una cuota Muy especial También Sí Sí O sea Son estos lugares Que nada más Andan viendo En qué cree la gente Para cobrarles algo Con lo cual No hay manera De 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 probarlo Pero tampoco De refutarlo Y entonces Es un negocio Redondo Que científicamente No hay Prueba de nada Pues Incluso hasta Este tema que decías De las habilidades Paranormales Sí No De hecho No se ha probado Ninguna de estas Supuestas habilidades Y Según las descripciones De los niños Índigo Dicen Que son De cuerpos Frágiles Y delicados De huesos finos Ojos grandes Frente ligeramente Abultada Ya casi Reñan la frenología Que era una Certociencia Del siglo XIX Según sus Cualidades orgánicas Que caminan Sin ayuda Antes del primer año Que prefieren La comida vegetariana Comen Comen y duermen Un poco Y son más resistentes A las enfermedades Infecto contagiosos Supuestamente Ah pero eso sí Son más sanos Pero tienen muchas Muchas alergias Ah ok ok Establece que hay Su personalidad Se dice Que expresan Lo que sienten Sin importar Lo que dicen Quien se trate Y que a veces Se bloquean O pueden llegar A no hablar Estar aislados Casi como Están describiendo Casi una autista Y bueno Pues en realidad Ya se han hecho Varios estudios Con los supuestos Niños índigos No hay ninguna prueba Que demuestre Que tienen algo Distinto A alguien En la humanidad Pues son gente Común y corriente Como cualquiera Y pues solo ha sido Este texto Para Pues te digo Estos pseudo institutos Que buscan Pues Lavarle el coco A la gente Para cobrarle algo O sea para Para tener clientes Cautivos Y dos Pues finalmente La gente cree En estas cosas Porque hay una cosa Llamada pensamiento mágico Que pues viene Desde el origen De los tiempos Todas las culturas Humanas Han creado Mitos Han creado Figuras legendarias Han creado Pues personajes Irreales ¿Por qué? Porque tienen que ver Con la psique Del ser humano Como los dragones O como los Antiguos héroes Que ahora pues Están plasmados En los superhéroes De las películas Es decir Estas figuras Siempre van a estar ahí Porque son necesarias Dentro de la La creencia de la gente Antes la gente Creía en ángeles Ahora creen en extraterrestres ¿No? Pero O igual Creen las dos cosas ¿No? Claro, claro Pero finalmente Pues no hay ninguna Evidencia científica Que certifique La existencia De estas facultades Extraordinarias De los niños Y pues si alguien Cree que tiene Un niño índigo Pues en realidad Y le están cobrando Por ello Pues en realidad Están estafando Oye La pregunta Continúa este texto El que tengo En mis manos De la revista Algarabía Del número 122 La pregunta Es que ha pasado Con las primeras generaciones De los niños índigo Que ya tendrían Que haber empezado A transformar el mundo Ah bueno Pues si Esa es como La supuesta idea Y pues en realidad Pues no han hecho Los que supuestamente Están como reconocidos En ese rollo Pues no No han hecho nada ¿No? Digo hay un cuate Ahí que supuestamente Es como Casi casi el mesías De los niños índigo Ni trabajo tiene el cuate ¿No? O sea no No hace nada Pero Y los Los otros Que supuestamente Tienen poderes Y cosas Pues nunca han probado Sus facultades Supuestamente Hay una zona En 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 Hawái Donde Donde Se dice Que Están reunidos Esta Como isla De la utopía De la nueva era Pero Pues de Pues nada O sea hay un cuate Que es que hace películas Para abrir el corazón De la gente Pero pues no Son aburridas No se llevan a nada Hay un cuate Que quiere publicar un libro Para ayudar a las personas En enfermedades mentales Pero hasta la fecha No es una página Y hay otro cuate Que supuestamente Puede mover objetos Pero pues hasta la fecha No lo ha podido demostrar Entonces Pues ahí está El ejemplo De la De la Valiente De la valiente generación De niños índigo Oye Este mito Lo pueden encontrar Los niños índigo Mitos Los niños índigo Lo pueden encontrar En el número 122 De la revista Algarabía Si Además de tener A Mafalda Interpada Hicimos un dossier De mitos De la vida cotidiana Mitos del siglo XXI Y además Hablamos también De los sueños Que es imposible Interpretarlos No hay sueños Premoritorios Que se adivinen El futuro La psicología No toda Tiene que ver Con el sexo O sea No es algo Indicado Y Otro de los mitos Que hablamos Es de que No hay lenguas Más vallas que otras Ajá Si, si, si Aquel mito del francés Es un idioma hermoso El alemán es horrible Decías Así es Entre otras cosas Bueno pues eso Lo pueden encontrar En este número Delgarabía El número 122 Que ya está a disposición Y que lo pueden encontrar Aquí en Pueblo En Profética Y ya si van a ir a Profética Pues ya llévense su agenda Que este año se hubo Si Y está muy bonita Digo Es mal que yo lo diga Voy a ser como padre cuervo Pero en realidad Si quedó padre Es una tapa Pura Desplegable Está muy práctica Y muy resistente Y pues Vayan para ella pronto Porque ya están agotando Si, si De hecho ya Ya nos llegó aquí Carlos Muchas gracias Por cierto No de que Bueno Si quieren encontrar A Carlos En Twitter Arroba alguien Nomás Y si quieren Explorar más contenido Lo pueden hacer En Algarabía Punto com ¿Estoy lo correcto? Si, si, si Algarabía Punto com Perfecto Carlos Un abrazo Y un gusto Y un gusto Como cada jueves Platicar contigo Gracias a ustedes Hasta luego Gracias Buenas tardes Ahí está Carlos Bautista Con la colaboración De Algarabía Aquí en el aire Tengo la esperanza De que no haya Ninguna otra vida Yo quiero morir Entero Quiero morir Con este compañero Mi cuerpo La idea De que uno Va a desaparecer Totalmente Es agradable Reconfortante Sabiduría De Jorge Luis Borges Solo en Algarabía Leen un sabrás www.algarabía.com ¿Qué pasó, Vero? ¿Qué pasó? ¿Cómo tal? ¿Qué tal Algarabía? Buena, ¿no? Oye, tengo mensajes aquí Que reportan puntualmente Soy inocente De que llegara tarde Y de los síntomas De Isra Dice Carmen Está bien Te vamos a creer No, no vas a riar Saludos, gente Dice otro mensaje por aquí Gracias Isra, con esa voz Vas directo A la hora nacional Sí, los domingos Todo el mundo Escucha la hora nacional Sí, sí, sí Pasa televisión No, es en radio No, digo Apasa televisión Y prende el radio No, pues es que Haces pausas Que uno tiene que llenar Esos vacíos No le vuelvan A dar un susto A las fans de Isra Diciendo que no aparece Dice el FM No vuelve a pasar No vuelve a pasar Yo siempre pensé Que quedarse colgado En el 69 Era buena noticia Dice Kotamas No entendí Quedaron de hablar Del black metal noruego ¿Por qué son tan crueles Y no me consienten? Íbamos a hablar Del black metal noruego Vamos a esperar Unas sesiones Y lo haremos Con mucho gusto Este Doctor Tú tienes No, yo estaba pensando En los niños índigo Yo conocí También esdrújulos Pero niños Méndigos Les decían Méndigo escuincle No transformaban el mundo Lo trastornaban Y a la fecha Esos eran los de mi época Los méndigo escuincle No, me quedé pensando Esto es todo Es toda una historia Lo de los niños índigo Sí Y de mucho debate ¿No? Sí, cómo no Y hay quien cree Vaya, sin duda ninguna Que existen los niños índigo Y hay quien le parece Que no solo es un mito Sino una vacilada Que es similar al mito Más coloquial Así es Que bueno Pues al final La gente cree Lo que quiere creer Y es un derecho Absolutamente respetable Cada quien cree Lo que se le da la gana Así es Raúl Merch Está también en comunicación Con nosotros en Twitter Dice Me imagino Que sabes algo De lo que han investigado O has investigado algo Lo pone aquí El tweet al garabía Raúl Merch También en Twitter Gracias por estar con nosotros Twitter.com Estamos al aire Facebook.com Estamos al aire Las vías de contacto Con este espacio El número para mensajes Isra 2221616284 2221616284 Muchachos Cuando terminan una relación ¿Hacen fiesta? No No ¿Por qué? No yo no Yo sigo pensando En los niños No crean que solo Lo sigo por dar lata No Los Estados Unidos Tras conseguir por cerrado Un divorcio doloroso Wendy Lewis Decidió que solo había Una forma de celebrar Y ella decidió Tomar su vestido Con el que se casó Y meterle una serie De disparos Para hacerlo Los estadounidenses La estadounidense Reunió a sus amigas Agarró el vestido Y voló a Las Vegas En Estados Unidos Para pasar un fin De semana largo Al llegar a Las Vegas Una pequeña empresa Al frente de uno De los sectores económicos Que más rápido crecen En la ciudad Le organizó una excursión A un campo de tiro Y aunque se supone Que lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas La organizadora del viaje De 51 años No ve impedimento En explicar la experiencia La señora Lewis Nunca en su vida Había tomado un arma Pero trajo su vestido De boda al campo de tiro Y lo colgó Resulta que hay empresas Que te preparan Pues esa fiesta Para terminar tu relación Una vez que ya tienes El divorcio Ahora más de la mitad De las bodas En Estados Unidos Acaban en divorcio Incluida la suya Esta mujer Comenzó a recibir Peticiones de gente Hombres y mujeres Que querían celebrar El final de su matrimonio Así que en 2012 Lanzó una nueva empresa Organizadora De fiestas de divorcios El negocio No ha dejado de crecer Desde entonces Una situación similar A la que viven Otras empresas De Las Vegas Y otras ciudades De los Estados Unidos Además de las visitas A los campos de tiro Otra opción popular Son las discotecas Los restaurantes Los campos de golf Incluso los espectáculos Que tienen que ver Con lanzarse En un paracaídas Por ejemplo Para terminar Con el matrimonio Explica que el costo De los paquetes Con nombres Como casi no sobrevivo Autosuficiente O lo tengo todo Van desde los mil Hasta los cuatro mil Ochocientos dólares Para los que quieran Una fiesta más modesta Y tranquila Pueden pedir una Tarta de divorcio En una pastelería De Florida Reciben entre Tres o cuatro Peticiones de tartas De divorcio al mes La dueña dice Que una vez hizo Una tarta para un cliente Que lo pidió En forma de bolsa de golf Con una leyenda Que decía Por fin libre Me voy a jugar golf Entre otras cosas Resulta que está Creciendo la industria De las fiestas Del divorcio Digo cuando mucho En la primaria Lo que hacías Era regresarle las cartas ¿No? Y la foto La que te habían dado No te daban a ti Voto ya en la primaria Que decía Acuérdate de mí O una cosa así También se regresaban Las cartas Exactamente El retrato es Para tus ojos Y el original Para ti ¿No? Así era como decía Exactamente Hacemos una pausa Regresamos Es al aire A través de Radio Bien estamos Al aire.com Vamos y venimos A través de Radio La cultura y tradiciones de San Pedro Cholula se sienten en el corazón Ven a la Plaza de la Concordia este 29 de noviembre a las 10 de la noche Y disfruta del concierto gratuito de Lila Downs La temporada cultural de otoño trae los mejores eventos para tu familia Las artes viven en Cholula, ciudad de bien Estamos al aire 39 Oriente número 1612 local B Plaza Las Fuentes Puebla, Puebla, México Estamos al aire punto com Dormirse en la cama Darse prisa en tu alma Rattoncito del club, no enoica, blu 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 Con Pau o Male Rattoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes, martes Ratton, space Ratton, space Miércoles, jueves Ratton, space Todos, todos Lunes, martes Ratton, space Ratton, space Ratton, space Ratton, space Banda, space Ratton, space Rattón, space Rattón, space Gracias por ver el video 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 se le olviden los problemas de la cotidianidad y se pase un rato bomba que lo puedan hacer, esa es una de las intenciones que tiene José Meraudio, Pepe te vas a presentar entonces mañana a partir de las 9 de la noche en el mismísimo Apache Loco oye y es que además la misma vida es la que te da una serie de elementos para reírte, para divertirte y de verdad que no hay mejor guionista que la gente que está ahí contigo si claro lo que me ha dado el dedicarme a la comedia es mucho esta capacidad de observación entonces te das cuenta de que comedia existe en todo momento y en todos lados en circunstancias, en conductas en formas de repente, en incongruencias y algo debe de haber ahí donde mi mamá desde que yo era niño me decía es que tú cuando naciste a ti se te perdió el instructivo y si de verdad me pasa cada cosa que de verdad, si no es porque yo te la cuento no me la crees tengo un amigo, no voy a decir quién ni dónde está sentado en este momento revisando qué, pero que dice que él tuvo la depresión postparto que nació y se deprimió ¿ah? ¿qué tal? hay casos así pero digo, la comedia está ahí sí, claro y depende mucho también cómo tomas tú las circunstancias de la vida porque al final de cuentas por ahí dicen que la ecuación perfecta para hacer comedia es la tragedia más tiempo pero si tú en lugar de verlo como tragedia desde un principio lo satirizas tienes la comedia automáticamente te comparto rápidamente yo tenía que hace tiempo tenía por cuestiones de trabajo tenía que ir al DF ¿no? y entonces llego después de una trasnochada ahí de trabajo y demás llego a la terminal compro mi boleto se lo doy al señor me subo y me quedo dormido cuando me despierto abro los ojos ya llegamos señor me bajo y mar el señor no revisó el boleto ¿no? y me mandaron a Veracruz entonces ya perdí mi trabajo fue un tema o sea han sido como mil cosas ¿no? mil cosas que de manera atropellada te podré compartir ahorita pero estaría más padre que sobre la marcha vayan conociendo un poco más de José Merodio el chihuah claro oye Bepe ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? precisamente está en José José Merodio el chihuah así como tal el chihuah como chihuahua porque vengo de allá y cuando llegué a Tehuacán ese fue el apodo que me pusieron tengo otro amigo que es de Culiacán le dice Lalo sí, sí, sí pero así me pusieron entonces pues bueno en el Facebook como José Merodio y en Twitter como José Merodio Show ahí es como te pueden encontrar es correcto y bueno pues mañana que estés en la presentación y que tengas la oportunidad de convivir con la gente seguramente se la pasarán muy bien vas a estar mañana nada más por el momento sí, es mañana ahí en el Apache Loco y ya se irá ahí notificando en las redes sociales las siguientes presentaciones perfecto Pepe pues mucho éxito muchas gracias que salga todo muy bien muchas muchas gracias y que te diviertas mucho tú y que se divierta mucho la gente sí y ahora sí ya no me voy a perder eso ya sabes dónde es ya sé cómo llegar ya está Pepe gracias mucho éxito gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el aire a José Merodio que se presenta mañana y bueno pues con estas actividades y con esto que hay para disfrutar próximamente me informan también que va a haber un pues un tributo al cuarteto de Liverpool a esta legendaria banda The Beatles y pues quien lo va a hacer lo que le tomo en cuenta pues es la dedicación que tiene la constancia la constancia la persistencia no es en serio es en serio cosas que admiro de este muchacho que pasa con nosotros esta tarde aquí en el aire la puntualidad también la puntualidad también admiro profundamente la puntualidad de nuestro siguiente invitado que ya está aquí con nosotros se trata de Pepe Acoustic Pepe ¿cómo te va? hola muchachos ¿qué tal? ¿qué hay o qué? nada mucho tráfico mucho tráfico ¿qué cosa? a lo mejor Pepe llegó en avión porque pues él sí llegó puntual es que quién sabe de qué lado no había tráfico pues sí verdad oye van a tener bueno no viene solo Pepe sí viene conmigo este el catrautor también poblano Oscar Domínguez Oscar bienvenido Oscar muchas gracias mi mano derecha hasta ahorita para hacer este pues este trabajo ¿no? este sueño oye van a tener entonces el tributo sí es un tributo que ya hemos tenido la oportunidad de presentarlo varias veces dura aproximadamente dos horas y media tres horas más o menos si no es que más pero la gente lo ha aceptado muy muy bien ¿eh? ¿de qué va? ¿cómo? somos cinco integrantes en el cuarteto somos cinco integrantes en el grupo todos pueden ser posibles hacemos el tributo al cuarteto de Liverpool retomamos canciones de los discos más conocidos bueno de Please Please Me de Laver Road de esos discos de Laverie y este pues bueno somos cinco integrantes es piano guitarra batería bajo y violonchelo y este y pues bueno entre nosotros hacemos un conjunto ahí para darle vida a la música de los Beatles independientemente del trabajo que cada quien tiene por por separado ¿no? se juntaron todos son seguidores pues gustan de la música porque luego hay casos de gente que le molesta muchísimo pero que toca bien y entonces también se suman a la banda ¿no? sí pues yo no era tan fan de los Beatles o sea sí sí me gustaban sí me escuchaba escuchar algunas canciones pero pues este muchacho me pasó la Beatlemanía y ahorita ya ya ni ya ni quien me pare oye ¿dónde se van a presentar? el lugar está ahí en San Francisco por el centro de convenciones por donde está el hotel purificadora hay un restaurante selecciones 12 Norte 603 al fondo del jardín del centro del centro de convenciones al fondo del jardín está el café se llama Elefante de Piedra Elefante de Piedra vamos a estar mañana a 14 a las 9 de la noche todavía hay preventa hay promoción boletos a 2x1 para que ahí los puedan comprar o en el teatro principal en el café 1940 y el sábado vamos a estar en Tributo a mi Tierra que es un lugar que está en Izúcar de Matamoros me parece que es Puente Fernando la dirección y este allá a la entrada es libre y pues vamos a estar allá el día sábado igual a la misma hora a las 9 de la noche ok perfecto van a interpretar una bella melodía muchachos ¿vienen preparados? vamos a cantarles una canción ¿sí? venga este quinteto mañana hecho de un cuarteto hoy dueto muy bien los demás músicos son para la gente inteligente ¿no? solo los velos inteligentes claro ok something in the way you know I believe and how somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover something in the style that shows me I don't want to leave her now you know I believe and how mmm you're asking me will my love will my love grow I don't know I don't know you stick around now it may show I don't know I don't know I don't know Altyazı M.K. 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 Y nos vemos. Altyazı M.K. 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 Xochitl Gómez. Xochitl Gómez. Ok. Xochitl Gómez. Perfecto. Gracias Xochitl, ya tienes tu boleto. Gracias. A ti. Adiós. 245-7492. El número en el estudio va el siguiente ticket que obsequiaremos en este momento. ¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes. Les dice García Muñoz. Hola Leti, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, ¿vas a participar? Claro que sí. Bueno, ¿cuál es el tema que nos vas a deleitar, que nos vas a interpretar esta tarde? La de hielo somarri. Órale, vas. Échale. Si necesitas coros o algo, aquí los muchachos saben. Hielo somarri. Eso es lo bonito de las rolas. Hielo somarri. Hielo somarri. Hielo somarri. Oh, hielo. Hielo somarri. Hielo somarri. Eso es lo bonito, que podemos decir cualquier cosa y luego hielo somarri y pues ya. Se rematas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se lo damos? Sí. Sí, dicen que sí, que sin problema. Por favor. Ok. Oye, tienes... Dijo hielo somarri. Ya, con eso es suficiente. Tienes que pasar a recogerlo. Que lo recojan todos allá, ¿no? Sí, sí. En el Teatro Principal, ahí en el diecinueve cuarenta, ¿va? ¿Teatro Principal? Ajá. Ajá. En el Teatro Principal, ahí hay un café. Sí. Que se llama diecinueve cuarenta. Ahí dices que vas por tu boleto del tributo. Bueno. Vale, con una identificación. Nada más repíteme tu nombre. Leticia García Muñoz. Leticia García Muñoz. Perfecto. Ya estás Leti. Gracias. Gracias, hasta luego. A ti, adiós. Dos cuarenta y cinco siete cuatro nueve dos el número en el estudio. Vámonos con la siguiente. Ya no les dijimos cómo se llamaba la banda. Ah. Porque hasta eso también tenemos nombre. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama la banda, Pepe? Quisimos hacer una recopilación del nombre con discos de The Beatles. Y nos llamamos Revolver Revolution. Revolver Revolution. Ok. Así se llama la banda que se presenta de estos muchachos con el tributo al Cuarteto de Liverpool. ¿Quién habla? Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? Hola. Soy Rosalba. Hola, Rosalba. Buenas tardes. ¿Vas a participar? Sí, por favor. Perfecto. ¿Qué tema nos vas a compartir? Um... ¿Julian? Ajá. Ok. Échale. Ya, ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿dónde estás en este momento? ¿En tu casa, en tu trabajo? Sí, en mi casa. Ah, con razón te pusiste a cantar así tan bonito. Muy bien, ¿me repites tu nombre? Sí, Rosalba Enríquez para servirte. Rosalba Enríquez. Muchas gracias, Rosalba Enríquez. Sí. Para servirte, apúntala. Y ya está listo para que vayas a recoger tu boleto allá en el teatro principal, en el café, ¿va? Ok. ¿Puedo ir cuándo? ¿Hoy, de qué hora, qué hora? Mañana. Pues, hasta las diez de la noche. ¿Hoy, hasta las diez de la noche o mañana? O mañana, igual, hasta las... vamos a estar ahí hasta las cinco mañana. ¿Hasta las cinco de la tarde mañana? Ajá. ¿En la mañana, a partir de qué hora podré ir? ¿A partir de qué hora en la mañana? Desde las diez de la mañana. Desde las diez de la mañana. Ah, sí. Muchas gracias, te lo agradezco. Órale, gracias a ti por participar. Adiós. 10.30, mejor. Vámonos con la siguiente. ¿Cuántos nos quedan? Dos. Dos. Bueno, vamos por dos más. Dos cuarenta y cinco, siete, cuatro, nueve, dos el número en el estudio. Y yo creo que no nos va a dar tiempo de los dos, por lo menos uno que saquemos antes de irnos al corte. Y bueno, pues ya con eso tendrás la posibilidad de asistir a este tributo que le harán los muchachos de, ¿cómo quedamos que era? Revolver Revolution. Revolver Revolution. Que van a hacer a los virus. ¿Quién habla? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, joven. El señor Ángel Méndez. Señor Ángel Méndez, ¿cómo le va? Qué gusto recibir su llamada. Gracias. Muchas gracias a usted. Oiga, ¿va a participar? Así es. Perfecto. ¿Cuál es el tema? Let it be. Let it be. Perfecto. Adelante. Listo. Ok. Muy bien, sí, sí, lo aprobamos. Ya estoy pensando en cambiar ... Ya le van a hacer audición Y del cuarteto ya será sexteto Muy bien, ¿cuál es su nombre? Ángel Méndez Ya tiene su boleto señor, pasa a recogerlo Allá al teatro principal, al café, ¿va? Ok, gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Bueno, pues ya se acabó, ¿nos da tiempo de la última? ¿Sí? Bueno, si nos da tiempo de la última Llamada, regalamos ya el quinto boleto Y con eso nos vamos a pausa 245-7492 El número en el estudio ¿Vero, no quieres participar? No, no, no ¿Por qué no? ¿Te va a salir bien? No, apágalos Sí, ¿verdad? Y mejor, mejor Sale más barato eso que hacer el oso La verdad es que sí ¿Tú Isra, no? No, con la voz no me ayuda Yo creo que sí Yo creo que te ayuda más Pero también, mejor prefiero pagar Sí, aunque te cante una de Alberto Vázquez No importa, hombre 245-7492 el número en el estudio Y se va el último boleto Nos, tenemos que ir a corte, ¿verdad? Vámonos a pausa Muchachos, muchas gracias Mañana entonces A las 9 de la noche 9 de la noche El Elefante de Piedra Ahí al centro de comisiones En San Francisco Perfecto Bueno, ya nos da tiempo de meterla ¿O sí? Rápido ¿Sí? Venga, ¿quién habla? Buenos días, Ernesto ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Vas a participar? Sí, claro Perfecto ¿Estás listo? Sí ¿Necesitas coros o algo? Sí, quieren Ah, bueno, a ver, dale Bueno Ya llévatelo, hijo Oye, nada más repíteme tu nombre completo José Ernesto Fernando ¿José Ernesto? Fernando Fernando Perfecto Ya tienes tu boleto Vas a recogerlo allá Al teatro principal, ¿va? Ok, gracias Gracias a ti Adiós, ahí en el 19.40 Ahí lo pueden recoger Ahí van a estar estos muchachos Entonces quedamos mañana a las 9 Mucho éxito Muchas gracias Y ahí los esperamos, muchachos Muchas gracias Como siempre Muchas gracias Que les vaya muy bien Al Quinteto Sexteto, Quinteto Sexteto, Quinteto, Cuarteto Lo que sea Vamos a ir a ir Para que toque algo ¿Sí? Sí, por lo menos la puerta ¿No? ¿Usaba Pandero? Sí, sí, sí Le pones su faldita Y que le Hay que dar vueltas Que se dé vueltas Pausa, regresamos Es al aire La cultura y tradiciones De San Pedro Cholula Se sienten en el corazón Ven a la Plaza de la Concordia Este 29 de noviembre A las 10 de la noche Y disfruta del concierto Gratuito de Lila Downs La temporada cultural De otoño Trae los mejores eventos Para tu familia Las artes viven en Cholula Ciudad de bien Estamos al aire 39 de Oriente Número 1612 Local B Plaza Las Fuentes Puebla, Puebla, México Estamos al aire Puebla, 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 Puebla Puebla, Puebla Puebla, 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 Puebla Vamos a la Agenda Cultural Con Insuito Bar Esta tarde aquí en Al Aire Amigos y radioescuchas De Al Aire Esta es la Agenda Cultural Ven a los círculos Lectura en otras lenguas Los viernes a las 17 horas Para mayores de 4 años Planta baja de la Biblioteca Central Entrada libre El Cine Club de Espacio 14 Te invita a su ciclo titulado Mandela Este viernes 14 de noviembre Comienzan con Winnie Mandela 17 horas Dos Norte 1404 En el Centro Histórico La entrada es libre Temporada otoño 2014 De la Escuela de Artes De nuestra universidad Este viernes 14 de noviembre Se presenta Eva Monroy En el Museo José Luis Bello y González 19 horas 3 Poniente 302 En la Colonia Centro La entrada por supuesto Es gratuita Ven y celebra 40 años De la Casa de la Cultura Este viernes Carolina Martínez Presenta Expresiones Flamencas A las 18 horas Y después Se camba Concierto Conmemorativo A las 19 horas Los dos eventos En el patio central De la Casa de la Cultura 5 Oriente Número 5 En el Centro Histórico Temporada otoño 2014 De la Filarmónica 5 de mayo Este 14 de noviembre Tendrán como solista A Jacqueline González En el violín Bajo la dirección Del maestro Francisco Sabín Quien es director huésped 19 horas Auditorio de la Reforma Zona de los Fuertes Entrada libre Por primera vez En Latinoamérica Takashi Murakami En el vestíbulo Del Teatro De la Ciudad de Puebla En el Portal Hidalgo Número 14 En el Centro Histórico Del 14 al 16 de noviembre Amigos de al aire Esta fue nuestra agenda cultural Yo soy Yisui Tobar Y nos escuchamos Con mucho gusto En otra emisión Seguimos en al aire A través de Radio Buape 96.9 De su FM La Universidad en la radio Y a los que nos ven No es que hace rato Estaba Vero junto a mí Y ahorita estás tú O sea me espanté Es un feo ¿no? Sí, sí fue así Teléfono de contratación De los muchachos De Pepe Acoustic Ahí les va 2221 12 59 73 2221 12 59 73 Bueno estamos listos Para iniciar este retro De al aire Y nos da mucho gusto Recibir En este estudio A Marilupe Abascal A quien saludo primero Marilupe Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenido Hombre Soy una cosa Que no me la cree nadie Y también está Sergio Rizo Con nosotros Sergio Buenas tardes No eres una monada Soy una chulada La verdad es que El yerno que todos quisieran tener La forma ¿Será? Están Rizo y Abascal Con nosotros Y vamos a hacer este retro Juntos Y este retro Y este retro consiste En Pues recordar algo Que ellos saben Manejan Conocen Han estado Que son las peñas Y además Vienen preparados Para interpretar Bellas melodías En vivo Para todos ustedes Porque es el retro Y porque vamos a recordar Muchas cosas Hoy José Luis me decía De algunas canciones Y de algunos lugares José Luis Yo no creas Que me acuerde mucho Yo era muy serio Luego Sí Entonces no acostumbrás Salir de noche Pero conocí Algunas peñas De la prehistoria Una que estaba En la 14 Sur Que si mal no recuerdo Se llamaba El sapo cancionero El teorema Del señor este Donoso Que estaba ahí En la reforma Sí El famosísimo El famosísimo teorema Y no sé No me acuerdo De más nombres Me acuerdo también De canción De la trova de entonces Que hoy suena Como para el mejor Muy antigua ¿No? Pero lo que estaba de moda Sí vaya Lo que estaba de moda El sapo cancionero El unicornio azul Es cosa que Nuestro difunto amigo Cacho Duancé Diría que cursis ¿No? Sí, sí, sí Pero sí Eran peñas De otros tiempos Y lo curioso Es cómo ha sobrevivido Ese mercado Sí Y cómo ha trascendido Las épocas Preguntaste hace un rato Oye Como de cuándo Datan las peñas Yo la verdad No sé tú Sí Sergio O sea Más o menos Más o menos De los años 60 Es en donde empieza Yo le decía a Manuel Que yo me acuerdo Que en el 68 Por ejemplo Cuando las Bronx Estudía Había dos o tres lugares Que cerraban Cada tres días El gobierno de Coronel Rosal Ahí andaba Entre otros ¿Cómo se llama? El de los caifanes Oscar Chávez Oscar Chávez Guadalupe Trigo Cuadalupe Trigo Sí ¿Quién más de esa época? Bueno pues El de la paloma No era de esa época ¿Cómo se llamaba? El de la paloma ¿Cuál tú? Un cuate que cantaba Y traía siempre su paloma Así en un hombro Era algo El de la paloma Me acuerdo El de la paloma Pero se me acuerda Se me olvida El algo A ver es que no salía de noche Sí No, no Pues no Me contaban Vaya Llegaban y me contaban No, fíjate Y también estaba muy Muy en boga El folclor latinoamericano Con Los chanchaleros Los chanchaleros Los folcloristas Que todavía siguen Los folcloristas Este Sanampay Sanampay Cita Rosa Cita Rosa Cita Rosa Que trajo a mucha gente A México Algunos de los cuales Se quedaron Como el caso de Caíto Sí, sí O de Delfor Sombra O de algunos otros ¿No? Y que venían Efectivamente El folclor latinoamericano Viene muy relacionado Con la Invención esta De las peñas ¿No? Y de hecho Tiene Tiene Vaya Más que ligado Está prácticamente Como origen Es el origen Es el origen De estos lugares En donde se reunían Pues gente Poetas Pintores Músicos Actores A querer componer El mundo ¿No? Y a protestar Porque efectivamente Si hubo una época En donde hubo Muchísima Muchísima protesta Tantas canciones En contra De las dictaduras Y en contra De Pues es De tanta bronca Que incluso le costó La vida a Víctor Jara ¿No? El compositor chileno Claro Estás hablando De la época De Auti Sus canciones Interpretadas Por Maciel Por ejemplo Efectivamente Que se llamaba La canción De protesta De hecho Era lo que Se decía ¿No? Lo bueno es que No hay nada Que protestar En este mundo Se ha evolucionado Sí, claro Pero sí La peña Era como refugio ¿No? Como refugio De indeseables ¿Cómo empezaron Ustedes En las peñas? Platíquenos Un poco La historia Marilupe Verás Corría el año Ahora con eso Del retro Sí, corría el año De los años Sí, sí, sí Pues mira Yo conocí precisamente Bueno, no la conocí Físicamente La peña está del sapo La que estaba en la 14 En la 14 Yo empecé a cantar Desde que yo era chiquita O sea, era una niña Y siempre me gustó cantar Entonces en el colegio Donde yo estudiaba Había un coro Y un buen día llegó En el A estudiar una Una muchacha colombiana Vinieron del extranjero Su familia y ella Y entonces, bueno Pues nos encontramos Como compañeras de grupo Y pues nos empezamos A llevar muy bien Y además nos unió Que nos gustaba La música Precisamente latinoamericana Pues ella La mamá colombiana El papá alemán Era una Era una familia Así como Un poco especial ¿No? Y entonces ahí empecé yo A conocer mucho más De lo que era el folclor Y lo que era la música Por ejemplo La de protesta ¿No? Porque pues ellos Sí estaban muy empapados En eso Además porque Este Pues socialmente Lo que les había tocado Vivir en el país Pues era muy diferente A lo que se vivía en México ¿No? Y así fue como Yo empecé a cantar esto De hecho La peña esta Bueno, yo sabía de ella Porque mi amiga Sí tuvo chance de ir Pues en ese entonces Yo estaba pequeña Teníamos ¿Qué sé yo? A lo mejor 13, 14 años Entonces bueno Por supuesto no había El permiso para ir En la noche A un lugar donde Quién sé qué cosa Tocan y quién sé Quiénes estén Entonces yo la conocí Nada más de eso Y este Así empecé Así empecé A cantar A Silvio Rodríguez Este Por supuesto que había También me acuerdo Que había un montón De conciertos En esa época Porque era Era así como Que una Una época Donde Donde esa música Gustaba mucho ¿No? Y se presentaban Muchísimos espectáculos Para promover ¿Qué sé yo? Pues Nacha Guevara Imagínate verla Gratuitamente En el auditorio De La Reforma Y venía El Eloutier Y vinieron Un montón De cantores Y de gente Que bueno Eran seguidos Por muchísimos ¿No? El auditorio Yo me acuerdo Ahí me tocó ver A Nacha Guevara Estaba a reventar A reventar La gente Estaba hasta En las escaleras Sentados ¿No? Entonces así Empecé yo Así empezaste Y coincide Con las épocas De los primos hermanos De los latinoamericanos Que eran los españoles También ¿No? También En concreto Me acordé Por los conciertos De Serrat En el auditorio De La Reforma Precisamente hace Muchos, muchos años ¿No? Cuando promovía En ese tiempo La primera vez Que vino a Puebla Y yo que promovía El disco de homenaje Antonio Machado Que imagínate tú ¿De veras en serio? Sí, de veras en serio ¿En un momento lo platicaron? No, no, eso sí Me acuerdo Eso lo leyó En el anecdotario En el anecdotario Y además Cómo le nace El amor a México A Serrat ¿No? Que fue Bueno Parte esencial En su vida Cuando tiene que salir Al exilio Sí, que vive en México En una temporada larga Y vive en Chile también Y luego se va de Chile Por otro golpe de estado La Pinochet En fin, sí Pero en México vive largamente Sí, estuvo un largo tiempo Y andaba dando sus conciertos Porque a Serrat No se le conocía No, no Y andaba dando sus conciertos De pueblo en pueblo En una combi verde Dicen por ahí Las historias Así es Cantándole a los maestros Y tal Claro Pero algo te quería preguntar El titular de este espacio Sí, sí, sí Interrumpiste Gachamel No, no, no En tu caso Sergio Digamos que en este Primer acercamiento Que tienes a las peñas ¿Qué era lo que tocabas? ¿Qué era lo que cantaban En ese momento? Mira, en ese tiempo Estaba de moda Los trípticos De Silvio Rodríguez Era lo que estaba Sonando bastante fuerte Yo empecé con un grupo Que llamamos Quetzaltaki Era un grupo De folclore latinoamericano Y cantábamos Ondas chilenas Y argentinas Y tal Con bombo, charango Quena Y todo este Nunca No Son instrumentos musicales Era el bombo, el charango Y la quena Eran los del grupo No No Y este Y así es como Como nosotros entramos Digo nosotros Porque también estaba Metido en ese grupo Mi hermano Un queridísimo amigo Que ya no vive aquí en Puebla Bueno, dos Dos Y uno sí Toño Ceballos Que ojalá que esté viendo el programa Que fue por él Que empezamos a entrar a la peña Ya del sapo Yo sí conocí la peña del sapo De la 14 Pero yo en ese tiempo Realmente La cuestión de trova Y de folclore No la conocía mucho Y este Porque yo crecí Entre tangos y boleros Entonces Estaba ciertamente Un poco alejado de eso ¿No? Pero este amigo nuestro Doño Ceballos Consigue una audición Para el grupo Que salta aquí En este lugar Que era el sapo Café Concert Aquí en el pasaje francés ¿No? Y bueno Pues fuimos Que tenía yo 18 años Eso Hace acaso 30 años Tampoco hace tanto ¿No? No hace mucho Digo Yo tuve a los chavos De 30 Y dices Te ha hecho un chamaquito Sí O de 40 Bueno de 40 Ya como que dice uno Este Ya se empieza a ver Canción ¿No? Decían Ya se empieza a ver canción Me empieza a cuestionarte Si así me veía yo Hace más Sí Buenas tardes Un saludo para la comadre Que es la primera vez Que los escucha Saludos a la comadre Gracias por estar con nosotros Excelentes invitados Y programa Nos dice otro mensaje Por aquí Gracias Por estar en contacto Número para mensajes Isra 2221616284 2221616284 Ahora si van a leer Mis mensajes o no Hola Berito Ya es jueves No, no los vamos a leer Tony Saludos a todos Una pregunta ¿Cómo se llama la canción Que ponen Que tenía el águila Hace un momento? A ver ahorita me dices ¿No Águila? En el corte anterior ¿Cuál era la canción Que tenías? ¿Cuáles eran las Las infaltables Las canciones infaltables Que nos puedan interpretar Ahorita De ese momento De las peñas De las que siempre Pedía la gente Pues De las que iban Con ganas de escuchar ¿Algunas que nos puedan compartir? Pues yo creo que Es que hay muchas El sapo justamente El sapo El sapo Que es una canción Preciosa además Sí, claro Sí, sí, sí Que es una Una canción Argentina De gran influencia Que tuvo la música En ese tiempo En México De toda la cultura Latinoamericana Cabe también decirlo ¿No? Este Y este es una Es un ritmo Tradicional argentino Que se llama Samba Diferente al brasileiro Este es De hecho Hasta se escribe En distinto ¿No? Y aunque también Es festiva Pero él no es No es la La algarabilla Y el bullicio De la samba brasileira Esta es Una Se las cantamos Esta es la canción Tradicional Que la gente Pedía mucho Y que todavía Este Incluso Todavía sí Es más Con esta bromeva Con un buen amigo Que todavía No sigue Escuchando Que tenía Una tienda De muebles Entonces decía Sapo cancionero Yo le contestaba Pues sí Tu araña mueblera Muy simplón Pero en ese Tengo que estar Muchísimas Ahí va Sapo de la noche Sapo canciones Que vive soñando Junto a tu laguna Tenor de los charcos Grotesco Y trovero Que estás Embrujado De amor Por la luna Tenor de los charcos Grotesco Y trovero Que estás Embrujado De amor Por la luna Y tú no te olvidas Sin gloria ninguna Sé de la tragedia Que tu alma Encierra Esa es tu locura De adorar la luna Que es locura eterna De todo poeta Esa es tu locura De adorar la luna Que es locura eterna De todo poeta Sapo canciones Segunda Segunda Canta tu canción Tú te sabes feo Feo y contrahecho Por eso de día Por eso de día Tu fealdad ocultas Y de noche cantas Tu melancolía Y suena tu canto Como letanía Y de noche cantas Y suena tu canto Como letanía Repican tus voces En franca porfía Tus coplas son vanas Como son tan bellas No sabes acaso No sabes acaso Que la luna es fría Porque dio su sangre Para las estrellas No sabes acaso No sabes acaso No sabes acaso Que la luna es fría Porque dio su sangre Para las estrellas Sapo canciones Sapo canciones Canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos Con una ilusión Que la vida es triste Que la vida es triste Si no la vivimos Con una ilusión Perfecto Muy bien, muy bien muchachos Eso es de lo que sonaba En aquel momento Y ahorita vamos a ir haciendo A lo mejor versiones más cortas Para meter más Digo ya sabes que nos ponemos Aquí muy espléndidos Para la que vaya pidiendo la gente Pues los que se vayan acordando Buenas tardes Felicito a todos Sus invitados de hoy Gracias por estar con nosotros Saludos a todos Dice Eduardo González Gracias Eduardo También por estar en contacto Esta tarde aquí en el aire Les mandan saludos También Adolfo Ortiz Adolfo Ortiz Saludos Buenas tardes Saludos a Sergio y a Marilupe Pronto los visitaremos En su nuevo lugar Gracias ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde los puede escuchar? ¿Dónde está la gente? Estamos estrenando un lugar En la Cinco Oriente 605 En Los Sapos Adelantito de Los Sapos Ok Sobre la Cinco Oriente Entre La Plazuela y Boulevard 5 de Mayo Ok Y este ¿Qué abrimos? El sábado pasado El sábado Apenas 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 El sábado pasado ¿Cómo se llama? Casa Giraluna Casa Giraluna Ajá Ahí es donde se están presentando Bueno ustedes y más ¿no? Y más claro Claro, claro En el concepto de Peña pues Concepto de Peña y además Bueno, restaurante ¿no? Ah, también hay para comer Desde desayunos Desayunos, comida, cenas Y este Y Peña los fines de semana Ajá Y mole de panza los domingos Ah, no, pues está perfecto Y a un lado está Memo Luis No, pues ya se armó Y tamales también hay a la vuelta ¿no? Sí, sí, sí Oye, no, lo que pasa es ¿Hablen de qué? De miércoles De miércoles a domingo A domingo Porque el lunes descansan El martes afinan Efectivamente Y ya vuelven a abrir los miércoles Así es Desayuno, comida y cena Desayuno, comida y cena Casa Giraluna 5 oriente, 605 Y bueno, la música pues Y lo que la gente ya Ha compartido con ustedes A lo largo de muchos años En la música ¿no? Sí Saludos, buenas Ah, bueno Visitaremos Adolfo No es con C Gracias por estar también En comunicación Esta tarde aquí en el aire 245-749-12 El número en el estudio Este, no Síganle No Pues Está bien, lo que pasa es que A él le gusta decir Visitaremos Sí, sí Visitaremos Oye, este No, lo que pasa es que está padre El lugar está muy padre Sí La ubicación Digo, es el centro de la ciudad Al fin y el cabo Zona muy musical La de los apps y sus alrededores Que en algún momento Decayó mucho Pero que ahora está Digo, se rescató Y la verdad Vas con mucha seguridad En la noche Pero cerraron muchos bares Y antros Sí, sí Ahora lo que hay ahí Predominan restaurantes ¿No? Y este Ya no hay punchis punchis Ni escándalos Se ha vuelto un lugar Vaya, como siempre Milomigene Nosotros trabajábamos Todavía en una peñita Que se llamaba Trasgui los sapos Estaba a la vuelta Sobre la Tres Oriente Sí Un lugar memorable Yo fui Fui alguna vez Sí Ah no, sigue, sigue No te sé El chiste local Pero bueno Entonces Cuando se empezaron A abrir lugares En los sapos Yo pensaba Que efectivamente Si iba a ser una zona De un sitio cultural ¿No? O sea lugares En donde Pues si hubiera Trova, jazz, blues Etcétera Y empezó a decaer Y empezó a decaer Vaya hasta lo que se convirtió Hasta hace un par de años Y no tengo Un poco más Un poquito más ¿No? Pero ahora es una zona Muy tranquila Y este Es un corredor muy bonito De Puebles De la Cinco Oriente Hasta Analco O sea es muy padre Esa zona El fin de semana Está precioso El domingo Está lleno de cosas Que ver y de hacer Y desde luego También el bazar De los sapos Justamente ¿No? Sí Y eso fue También terminó Intervinieron mucho Los anticuarios Para que este lugar Porque la gente Empezaba a dejar De ir a comprar Las anticuarios ¿No? Entonces Pero parece ser Que la zona Está repuntando Se está poniendo Muy lindo Y el lugar Que encontramos Es verdaderamente Hermoso el lugar Es una casa Que el dato Que tenemos Tiene 400 años Y este Y ha pasado Por muchas remodelaciones Y todo Este Pero realmente Llega uno a la casa Llega uno a casa Giraluna Y te enamoras del lugar Porque está Pues es hermosísimo Pues la verdad ¿No? Y a eso unado Bueno a la música Y a los amigos Que van a cantar Y bueno A tantas ¿Sabes qué? Yo creo que es más bien La necedad La necedad Que nosotros tenemos Para Para Seguir creyendo En esto Seguir creyendo En una buena canción Seguir creyendo En que la gente Es buena Por naturaleza Y bueno Yo creo que Eso es lo que nos ha mantenido Y por eso Nos animamos A abrir Giraluna Que ya Ahí está ya abierta Para Ya para que vayan Y los acompañen Por allá Y la peña Será jueves Viernes Sábado Como siempre Como siempre Siempre ha sido Y este Y no solamente Vamos a presentar Trova Por supuesto Como ya es costumbre Nuestra Presentar algo De teatro Algo de blues Algo de jazz Y ir Cambiando la cartelera Cada mes Con diferentes artistas Y gracias Gracias por este programota Saludos a todos Los invitadosos De hoy Dice Pati Or Les manda saludos A Rizo y a Bascal Que también están En comunicación Con nosotros Esta tarde Twitter.com Estamos al aire Facebook.com Estamos al aire Antes de irnos A una pausa No sé si ustedes Identifiquen ¿Cuál es la canción Que siempre pide José Luis Cuando los va a ver? A ellos no No hay ninguna Así que ¿No tienes así Como tu No Una favorita Que pida Depende con quién Yo creo que me piden A mí Pero siempre me niego Depende con quién Estén tocando Ese día Ustedes Sí, claro Sí, sí Ase se viene la variedad Además se adecua Al repertorio Así que Sí, eso es muy interesante Muy bien Adaptable Adaptable Oigan, algo que nos quieran interpretar Tenemos tres minutos Para irnos al corte También recordando esto Algo que nos encanta Eso sí nos encanta A los tres Es una canción que Cantaba Caíto Cada vez que se presentaba Y la cantamos ya, ¿no? Échale Órale, ya Que se vea, Marilu Por favor Por orden No, nada más tres minutos A ver si alcanza Crecía una flor A orillas de una fuente Más pura Que la flor Que la flor de la ilusión Y el huracán Tronchola de repente Cayendo al agua La preciosa flor Un colibrí En su enramaje estaba Corrió a salvarla Solicitó y veloz Y cada vez Que con el pico La tocaba Sumergías en el agua Con la flor Y cada vez Que con el pico La tocaba Sumergías en el agua Con la flor El colibrí El colibrí La persiguió Constante Sin dejar De buscarla En su aflicción Y cayendo Desmayado En la corriente Corrió La misma suerte Que la flor Y cayendo Desmayado En la corriente Corrió La misma suerte Que la flor Así hay En el mundo Seres Que la vida Cuesta un tesoro Yo soy el colibrí Si tú me quieres Mi pasión es el torrente Y tú la flor Yo soy el colibrí Si tú me quieres Mi pasión es el torrente Y tú la flor Yo soy Abascal Con nosotros Esta tarde Aquí en Al Aire Vamos a hacer una pausa Y regresamos Como no se escuchó Ningún Ya se va a ir Ra No, bueno No, ¿qué? ¿No te vas? Sí, pero Entonces se dice Pero no por esa razón Exactamente Por precisar Por puntualizar Ya despídeme ¿No, amigo? Como hace rato ¿Verdad que no? Es el irra que va Chihuahua Así lo dijo hace rato Vamos a hacer una pausa Regresamos Están Rizzo y Abascal Con nosotros esta tarde Aquí en Al Aire En este retro De Las Peñas Vamos y venimos La cultura y tradiciones de San Pedro Cholula Se sienten en el corazón Ven a la Plaza de la Concordia Este 29 de noviembre A las 10 de la noche Y disfruta del concierto gratuito De Lila Downs La temporada cultural de otoño Trae los mejores eventos Para tu familia Las artes viven en Cholula Ciudad de Bien Estamos al aire 39 Oriente Número 1612 Local B Plaza Las Fuentes Puebla, Puebla, México Estamos al aire.com Puebla, 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 Puebla Puebla, 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 P ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en Al Aire a través de Radio Boab en 96.9 de su FM, la universidad en la radio, nos acompañan esta tarde Rizo y Abascal y estamos platicando de las peñas en este jueves retro aquí en Al Aire. Hay algunas generaciones que de repente las peñas seguramente no fueron muy de lugares que visitaran constantemente, no sé en tu caso, Vero. En mi caso sí, un poco, porque tuve un novio por ahí que era muy dado a… ¿Este novio de peña? No, no, no. Que le gustaba mucho la trova, tocó en una peña y por eso iba mucho. Y por eso ibas, ¿no? Cada fin de semana. ¿Y en general la generación, tus amigas y tal, iban, no? No, mis amigas no, estaban en otro canal totalmente, no les llamaba ni tantito la atención. Digo, ya que les presentabas como las canciones, que eso sí, por ejemplo, yo era más escuchar lo que se llama la nueva trova, a lo mejor, no tanto todos estos clásicos a la revolución y luchas sociales y así, sino más bien ya el amor y este asunto. Que también ahí hubo una modificación, ¿no? Al final, en la música. La trova cubana, ¿no? De hecho, fíjate, se conocía cuando inició como Canto Nuevo o Nueva Trova. Ahora, fíjate, tú, por ejemplo, ya te refieres a la trova contemporánea como Nueva Trova y resulta que era el término que se usaba en esa época. Claro, claro. ¿Cómo cambia, no? Porque dependiendo la edad que se va viviendo y la referencia que se tiene, por ejemplo, ya se va cambiando el nombre. Sí, y hay una gran diferencia, ¿no? La canción de ahora, la neotrova, digamos, así, es como más amorosa, más de te quiero, me quieres y... Y nos queremos. Y nos queremos y somos mexicanos. Sí, porque le preguntó el novio a la novia, ¿qué somos? Pues somos mexicanos. Sí, sí, sí. Y la canción tradicional, la trova tradicional, tiene un compromiso social muy fuerte, canta cosas que están pasando alrededor, incluso había canciones que hasta pamfletarias sonaban, así como decías, ah, chistán, todo. Pero sí tenía una actitud distinta, los tiempos han cambiado, los jóvenes de hoy son totalmente diferentes a como cuando nosotros éramos chavos y, por supuesto, el movimiento es totalmente distinto, ¿no? Y, por supuesto, la canción tenía que cambiar tarde que temprano. Yo, en lo personal, me sigo quedando con la tradicional, me sigue gustando más esa riqueza poética, esa riqueza en cuanto a lo que hay alrededor. Te digo, para eso eran las peñas, ¿no? Para llegar... Y para eso siguen siendo, de alguna manera, o sea, sigue habiendo gente de todas las edades que aprecia el tipo de canto, esos poemas musicalizados, por así decirlo, porque de alguna manera hay gente que prefiere la música y no alcanza ni a entender bien, bien, qué dice la letra, ¿no? En el caso de la trova, la letra dice mucho y la música la acompaña, pues, pero estás hablando también de poesía, al fin y al cabo, más comprometida o menos, quiero decir, socialmente comprometida o amorosamente... Ajá, sí, claro, pero una de las características, esa característica sigue estando, en donde la es poesía acompañada, pues, ¿no? Exactamente, sí. La intención poética, digamos, ¿no? Y entonces... ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto? Fíjate, y de esos versos, esa poesía que se le ha puesto música. Hay un texto de Neruda, que se llama Tu risa, y que habla, bueno, podríamos cantar un pedacito. Es tan retro que se me olvida. Ríete de la luna, del día de la luna, ríete de este torpe muchacho que te quiere, piégame el pan y el aire, la luz de la primavera, pero tu risa nunca porque me moriría. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma y en primavera quiero, quiero tu risa como, la flor que yo esperaba, la flor azul a rosa de mi patria sonora. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi llanto cae y moja, las piedras de la calle, ríe porque tu risa será para mis manos como una espalda fresca en las horas oscuras. Por ejemplo, esa sería una muestra, ¿no?, de algún texto que se musicalizó, ¿no?, y por ejemplo, canción de protesta, de esa, de veras, de protesta, de... Ah, desde Londo, prisión. ¿Son de la patria, de esas? ¿Cuál, cuál podrás ser? Pues ya se ve... Ah, a ver, ¿cuál es esta? Ah, es de Víctor Jara, déjame echarla... Es que la ardilla tiene que... Espérense tantito. Espérense tantito. Tú que sembraste el vuelo de tu alma... ¿Y cómo, verdad? Levántate y mírate las manos... Para crecer... Para crecer, estrechala tu hermano... Juntos iremos, unidos en la sangre... Hoy es el tiempo que puede ser mañana... Líbranos de la miseria... Líbranos de aquel que nos domina en la miseria... Tráenos tu reino de justicia e igualdad... Sopla como el viento... Sopla como el viento la flor de la quebrada... Limpia como el fuego el cañón de tu fusil... Ha sido más protestante... Sí, sí... Es una canción de Víctor Jara, el autor chileno... Que por andar escribiendo esto... Fue brutalmente asesinado... Brutalmente asesinado... Además públicamente... En el estadio de fútbol nacional de Chile... Después de haberle machacado las manos... Y le haberle dicho el mayor... A ver si ahora sí... ¿Cómo se llama? A ver si sigues escribiendo estas cancioncitas... Y entonces el cuate le dijo a sus compañeros... Pues vamos a complacer aquí al mayor... Y escribió otra canción por ahí... Entonces... Por supuesto esta canción es total y absolutamente de protesta... Se llama Plegaria de un labrador... Y que retrata también la situación de aquellos años... Bueno, en Chile y pocos después en Argentina... Pero no se puede uno poner subversivo... Fíjate que a lo que iba yo... Es que curiosamente en los movimientos revolucionarios... De algún modo... Donde afortunadamente cada vez suenan menos los balazos... También por razón natural de la evolución humana... O sea, ya no funciona mucho la violencia... Porque decía yo el otro día que... En la violencia ganan ellos... Tienen mucha más experiencia... Pero siguen sonando las canciones... Siempre que hay algún tipo de inquietud... O sea, como que los jóvenes retoman... Antiguas canciones... Que son canciones de ideas al fin y al cabo... Y que te hablan de libertad... Y te hablan de patria... Y te hablan de solidaridad latinoamericana... Por ejemplo... Que eso es curioso... Ahorita me acordaba de otra canción... A ver si... Cántate es un pedacito... Por el pájaro enjaulado... Por el pez en la pecera... Por mi amigo que está preso... Porque ha dicho lo que piensa... Por las flores arrancadas... Por la hierba pisoteada... Por los árboles podados... Por los cuerpos torturados... Yo te nombro... Yo te nombro... Por tu nombre... Verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Nos dice Román también en comunicación con nosotros, gracias Román. Fíjate que las peñas, lo que pasa es que las peñas españolas eran más peñas literarias que musicales, o taurinas, desde luego que sigue habiendo, bueno en México hubo una famosísima en el café Tupinamba que ya ni existe. Pero también te platicaron. Esa sí me la platicaron, fui alguna vez con mi papá, pero sí era yo muy chavito. Pero la peña era literaria, la del café, había varios, el café, ¿cómo se llamaba? Donde iba el señor Ramón Gómez de la Serna, que escribía una cosa que se llama Gregerías, que a mí se me da mucho, un día de estos hacemos un programa de Gregerías. Pero bueno, había peñas en los cafés más que musicales. Claro que llegaban cantaores también y toreros, por ejemplo, los toreros y los cantadores tenían una relación muy grande y no faltaba el que llegaba a la peña literaria y cantaba, o a la peña taurina y cantaba. Pero el concepto era más, no sé, más literario que musical de la peña española. Fíjate que la peña latinoamericana también surge así, pues es un grupo de personas que se reúnen, porque hay algún tema que les apasiona, la literatura o el arte. Y también, bueno, generalmente, creo que lo que más va ganando a final de cuentas es la canción, como que es mucho más ameno, se va empezando a cantar y fue terminando por esta versión de lo que es la peña que originalmente surgió como literaria o como taurina. Sí, y desde luego la música, en general la canción es un pretexto siempre válido para reunirse. Eso es la idea, ¿no? Oye, hay otro mensaje por acá. Hola, un saludo para los presentes y qué buenas rolas, qué buenas canciones nos dicen en mensajes por aquí. Chicos, buena tarde. Saludos a los invitados, especialmente al señor Pandal, dice Tete. ¿Qué tal, Tete? Muy buena tarde. ¿Cómo es, Benito? Que no se escuche. Sí, sí, sí. ¿Nada más o qué? Es que... ¿Eh? ¿Nada más o qué? Sí, no, nada más. ¿Es la silla? Porque al irno le digo lo mismo y empiezas... No, sí, un saludo. Ah, sí, un saludo. Twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Las vías de contacto con nosotros. Estamos con Rizo Yabascal esta tarde aquí en Alagri. Saludos, buen programa, interesante, excelente, retro, como siempre. Nos dice Erika también en Twitter. Gracias, Erika. ¿Algún otro tema? Mira, ahí, ahí, ahorita me estaba yo, estaba yo pensando, porque no todo, no todo era protestón. Claro, claro. Es que es lo romántico también después, ¿no? Y el hablar de amor. Claro, y lo alegra. Ahorita me acordaba de una canción. ¿Te acuerdas de este tema de Violeta Parra? Esa chiquitita. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Ya no me acuerdo de más. Allí sembrar el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, Violeta Azul, la velina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desde su ojo un blanco manzana y yo. Si me quieres mucho, un poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón. ¡Bien, chachos, caramba! Es una pieza bellísima de Violeta Parra, que además también hizo un movimiento, en la música también de mucha protesta, pero también canciones muy amorosas, ¿no? Y además canciones tristísimas como el Gavilán. Inclusive la canción de Gracias a la Vida es una canción muy triste, porque es de una despedida. De la que ya se va. De la que ya se va, sí, sí, antes de que se pegara el tiro, pues, ¿no? Exactamente. Pero es muy versátil, o sea, y la idea, pues, de la peña es esa, precisamente. Un poco como decía Machado, ¿no? Guitarra del mesón, que hoy suenas, jotas, mañana, no sé qué. Pero el que acudía, pues, cantaba lo que le gustaba, lo que componía, en un ritmo o en otro, en un tema o en otro, ¿no? Y muy ligado a la literatura, el ambiente siempre estuvo, en las peñas tradicionales siempre se hablaba alrededor de Neruda, de Borges, de, qué sé yo, o sea… ¿Sabes qué había? Iba la gente a reunirse, por ejemplo, los estudiantes, los estudiantes, y por supuesto, creo que cuando se está estudiando se es apasionado de lo que se está haciendo, ¿no? Como que ya va pasando el tiempo y dice, ay, sí, la psicología, pero recién se está en la carrera y todo como que es la pasión total. Entonces, bueno, se reúne con los amigos para hablar de, qué sé yo, hablo de psicología porque soy psicóloga, ¿no? Los psicólogos con los psicólogos y Freud y se arregla el psicoanálisis y 20 cosas. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Y, por ejemplo, los que estudiaban letras, por supuesto, se reunían a tomar el café y a hablar de la obra de muchísimos autores. Entonces, por eso es que yo creo que ha girado alrededor de todo esto, pero es muy abierto a todos. Sí, y antes en la peña tradicional, en la peña tradicional cuando surgen no se servía a trago fuerte, o sea, no solamente podías tomarte una cerveza o vino, vino de mesa y café. Porque el asunto era más bien una reunión, no era la emborracheduría, Gachi. Que ya no es el caso, hoy sí se pueden tomar algo fuerte. Ah, no, claro, ahí ya las peñas contemporáneas ya se pueden tomar lo que se le pide, uno la gana. Pero era un rollo así como que más este, mucho más tranquilo y se tomaba uno un café y platicaba así, por supuesto, estaba permitido fumar en los lugares. Entonces, la peña siempre era así como, algo característico de la peña tradicional era café, libros y cigarro. O sea, que además sigue siendo un trío inseparable, creo yo, ¿no? En mi caso los libros no tanto, confesaré, pero sí el cine. Ok. Y este, pero mucha gente ahora con esta ley de antitabaco, pues sí, dice, es que estamos oyendo la música y se nos antoja echarnos un cigarrito con nuestro trago, ¿no? Pues sí, pero si la ley no lo permite, pues no lo permite y está bien, ¿no? Ya ahora, pues en lo que es la peña, si ya puedes tomarte cubas, martinis o lo que se te te pide, lo que quieras, ¿no? Y en Giraluna tenemos una carta muy amplia de nuestro barrio. ¿Cuál es la bebida? A la que no me puedo perder si voy a verla. Ay, la margarita con este... Tamarindo. Tamarindo. Ay, no, así. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Sí, que te hace piedras, meñules, margaritas con tamarindo. Es una margarita que hace panchito, que es el barman de Giraluna y que es una receta que él ha ido depurando, arreglando, la ha enchulado, vaya. O sea, sí, sí, deliciosa, ¿no saben? Sí, 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 vale la pena. Y de comida, bueno, tenemos desde filete en salsa de longaniza. Ajá, algo sencillo, ¿no? O atún sellado en salsa de mezcal. Ajá. Pero también tenemos la charolita clásica de quesos con carnes frías. Ay, los emparedados. Hay uno que hace Marilupe que no tiene... Así lo puedo decir al aire, la menor cantidad de progenitora. El que entendió, ¿no? De veras, ese emparedado está, uf, de campeonato. Y unas papas que también hace Marilupe junto con el chef, que se llaman papas Marianita. Y son como para picar. Entonces, tenemos la alternativa de, pueden cenar escuchando música, o si ya van cenados, pues pueden entonces... El chef también es digno de mencionarse, es un chef que estudió en España, en Barcelona en concreto. No, él es Eduardo Saturno, es el chef que está a cargo, es un gran amigo nuestro, bueno, somos amigos de la familia hace ya largo rato. Y Eduardo estudió aquí. Estudiante. Este, pues él amablemente dijo, yo me integro al proyecto de Giraluna y tenemos un mega chef. Lo padre, ¿saben qué es? Que él hizo una carta que suena así, ¿a poco no rimbombante, no? Sí, sí, sí. Filete de salsa de longaniza. Y cuando ves el precio y dices, ay, no inventes. De verdad que, este, nosotros pensamos siempre que es difícil muchas veces ir a comer a un lugar, comer rico y no pagar, no dejar ahí la quincena, por ejemplo. O decir, bueno, tengo que empeñar la casa o el coche o el reloj para poder ir a un lugar así. No, los precios están pensados para gente, para humanos, vaya, seres comunes, vaya, que trabajamos, que nos gusta, porque yo creo que a todos nos gusta darnos de repente el disfrute de no cocinar, por ejemplo, las mamás, no, las mujeres que generalmente somos las que tenemos a cargo eso. Y que poder ir con los hijos también cuando se tienen hijos. El desayuno de los domingos, por ejemplo. Este, el desayuno que también es un desayuno que está pensado para todos, no? Desde que a lo mejor a alguien que le guste el mole de panza, el, o quien a lo mejor diga, no, pues yo quiero nada más algo más sencillo como para, pues para mitigar el, el, o quien no desayuna también muy pesado y que a lo mejor diga, nada, un café muy francesito con, con unos biscuits, pues está perfecto, no? Y para los niños también estamos, bueno, vamos, ahorita todavía no porque recién abrimos, vamos a presentar este espectáculo para niños, este cuentacuentos, este espectáculo que está diseñado especialmente para ellos, para que los chavos se la pasen bien y los papás también. Y que además estos son los que se van a convertir en los peñeros, en los futuros peñeros. Sí, claro, claro. Porque hay mucha gente que hace canción o que hace trova y que ha estado tocando en peñas que, este, compone canciones para, para niños como Carlos Monfil, por ejemplo, no? Que tiene un espectáculo para niños o Gala, que es una cuenta que en tus cuentos es maravillosa o Moisés Cabrera con sus obras de teatro. Pero, en fin, también vamos a meter esos y sus marionetas. Y, por supuesto, lo que sucedió con este proyecto de Giraluna es que lo pensamos como una peña. Originalmente surgió como una peña y poco a poco se fue como complementando hasta decir, bueno, si el lugar lo tenemos rentado todo el mes, pues ocupémoslo todo el mes, no? Uno de las cosas que también tú podías llegar a una peña tradicional es que a lo mejor alguien llevaba un libro y le decía, oye, ¿me prestas tu libro? Aquí en Giraluna, si se te antoja ir a tomarte un café a media mañana, este, todavía no terminamos de elaborar la carta, pero vamos a tener una carta de libros. Para que puedas llegar a tomarte tu café y si quieres echarte un libro, leer un libro, bueno, pues entonces ves los títulos de lo que tenemos y, a ver, joven, trégame el principito. Entonces ya llega el mesero y te lleve el principito, no? Ese es una, creo que es algo que también solamente se podía vivir en las peñas. El teorema era clásico ese asunto, no? Estabas en medio de una librería. Estabas en medio de una librería, comprabas tu libro y entonces pedías el café y estrenabas tu libro leyendo el café de Don Pepe Donoso, no? Que además, bueno, en ese tiempo estaba el teorema, estaba el sapo, café concert y paren de contar. Ya después estuvo la divina comedia de Fernando Soler, este, ahí nos conocimos, verdad tú? Ahí hace algunos años, efectivamente. Sí, cerca de 30. No tantos, no tantos. ¿Cómo se llamaba? Que estaba por ahí, por el rumbo de Plaza San Pedro. Ah, claro, el Santuario del Arte. Esa, y también la peña de, que estaba aquí en el centro, una pequeñita. En el centro hubo varias en diferentes momentos. Sí, sí, sí. Nos vamos, muchachos. Nos vamos, ya se acabó esto. Nos vamos de peña. Ya se acabó este programa, nos vamos ahí con el Sergio y Marilupe. Ahí les vamos a cargar, ¿cuál es la dirección, muchachos? 5 Oriente 605 y mi teléfono, como siempre, para reservaciones, 2221 1740 13. Ya tenemos internet, pero todavía no he comprado el aparato teléfono. Entonces, por ahí, en el 2221 1740 13, ahí les contesto y ahí tomamos reservaciones o les damos los informes de lo que necesiten. Perfecto. Sergio, gracias por compartir la música y todo esto con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, Marilupe. Gracias. Un gusto. Gracias, igual. Y mucho éxito, como siempre, en todo lo que hacen. Gracias. Nos veremos por allá. Claro que sí, por favor. Ya son testigos ustedes, para que estén no nada más hablando. No, el que no más habla es el Isra, yo sí llego. Yo sí, además, molito de panza, Vero, yo voy por el desayuno francés, tú por tu mole de panza. Sí, sí, sí. Y hace rato que decían que hay quienes no quieren cocinar o no pueden o quieren darse ese chance y que no tiene que ser caro, hay a quienes no se nos da y también queremos comer rico. Claro. Y disfrutar de lectura y música. Sí, el pollo en mole de Jamaica. Uf. Bueno, pues nos vamos. Sigue Alex Ramírez con Cantares. Gracias a todo el equipo. Gracias José Luis, Vero, Marilupe, Sergio, Gwyn, Melisa, Isra, El Águila, a Néstor de los Controles. Sigue Alex Ramírez con Cantares. Adiós. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. 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 Bye. Chao. 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 Gracias.